Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, el videito de hoy es sobre las compras del supermercado. Acompáñenme a hacer las compritas que tengo en la nevera, pero es que pelada. Pero antes de eso quería hacer como una pequeño intro para explicarles por qué me decidí a hacer este video. Y bueno, veo que muchos tienen inquietudes con respecto a ciertos alimentos que siempre compro, cuáles son los alimentos en los que deberíamos invertir quizás un poquito más, en qué alimentos podríamos ahorrar, cuáles son esos puntos claves a la hora de hacer una compra de supermercado o de mercado bien eficiente en donde podamos elegir los mejores alimentos y poder crear múltiples recetas saludables. Yo actualmente estoy viviendo en Miami, para quienes no sepan, decidí ir a un supermercado que no es como el más costoso, es uno de los más populares, porque hay una gran variedad, si me iba a este, por ejemplo, a Whole Foods, es un supermercado que tiene ya reducida la elección y no hay tanta cosa que nos pueda atentar, ¿no? Yo quiero ir a un lugar que tenga de lo bueno y que tenga de lo malo, para que sepan distinguir. Sé que muchos de ustedes viven en Latinoamérica, la gran mayoría en México, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, viven también en Europa, en España y bueno, los alimentos van quizás a diferir un poco, van a haber alimentos que ustedes no consigan o consiguen unos distintos. Aquí la idea no es que se copien tal cual la recomendación que les estoy dando, es que comparen con alimentos que sean similares dentro de donde viven. Yo también les voy a dar tips de qué es lo que se debe buscar en las etiquetas nutricionales, ya saben que les he hecho dos videos sobre cómo entender la información nutricional de los empaques, que eso es importantísimo y eso es vital, pero bueno, aquí lo van a ver en la práctica. En mis vlogs, en varios vlogs, he grabado ciertas cositas de supermercado, pero no es tan extenso el contenido. Así que el contenido de este video va a ser exclusivamente sobre eso, sobre qué es lo que consumo normalmente cuando voy al supermercado, qué evito, cómo identifico un producto bueno o no tan bueno, cuáles productos no necesito, son sanos pero quizás no necesito y cuáles sí les recomiendo que lo compren sí o sí. Entonces bueno, espero que este video les guste y si es así, lo comparten con toda la gente que conocen para que todo el mundo esté alineado con esta onda fitness y les vaya muy bien. Les mando un besote y me cuentan qué tal les pareció. Bueno, lo primero que yo selecciono cuando llego al supermercado son las verduras y las frutas, porque es como que lo que toma más tiempo, que uno tiene que elegir, tocar, sentir, empacar en una bolsita y bueno, el futuro de ese suceso yo lo hago apenas llego, porque ya al final estoy medio cansada y entonces no me esmero de la misma manera. Bueno, vamos. Y las verduras y las frutas son los alimentos que realmente necesitan, porque son la base de todo. Es con lo que vas a hacer los sofritos para cocinar, es el grueso de las verduras de acompañamiento, las ensaladas aportan volumen, poquitas calorías y te van a ayudar muchísimo cuando estás tratando de estar en forma y saludable. Por aquí están las frutas, que son como el postre de la naturaleza, pero como todo postre con moderación, porque aunque son muy sanas, tienen azúcar. Comerte una manzana, está bien. Comerte cuatro manzanas en un día, no tanto, porque te vas a exceder en azúcar. Entonces siempre piensa en eso. La fruta es sana, pero tiene azúcar. Pero también tiene fibra. Y la fibra ayuda como a detener un pelo el azúcar. Hay ciertas frutas que es preferible que sean orgánicas o ecológicas, que también le dicen. Aquí en los Estados Unidos se identifica por este símbolo. Símbolo. Este símbolo no es universal, es el de los Estados Unidos. Cada país tiene su denominación, su sello. Entonces, bueno, en este caso, estas son las manzanas que son orgánicas. Si no está en tu posibilidad comprar manzanas orgánicas o fresas o moras o arándanos, pues entonces trata de utilizar otras frutas en la mayoría de tus comidas. Y claro, las puedes comer, las que no son ecológicas, pero con moderación. Por acá tienen manzanas, que son las que más les gusta en abril. Se las mando para el colegio y son un snack excelente. El cambur o plátano o banana en mi casa se come muchísimo. Es una fuente importante de carbohidratos, de potasio, de fibra. Así que me voy a llevar unas cuantas manitos de cambur. Las hojas no faltan en mi casa. Y se los he repetido muchísimo, las hojas aportan mucho volumen. Y eso ayuda a que te llenes y casi no aportan calorías. Entonces puedes hacer unas ensaladas deliciosas. Pero ojo con las ensaladas que le agregan que sí, pedacitos de pan y nueces y pastitas y un siro cremoso, un aderezo cremoso. Ya hay que matarte la ensalada, para eso te comes una hamburguesa. Entonces la ensalada hay que hacerla bien, con bastantes vegetales, quizás una fuente de proteína, adereza con aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva por persona, vinagre, especias y ya. No te pongas acá en el tema de los aderezos súper cremosos. Acá les coloco un ejemplo, ese aderezo cremoso. Y es orgánico. Ojo, no todo lo orgánico es unónimo de light o de sano. No, o sea, puede que hayan utilizado azúcar orgánica, crema orgánica, mayonesa, todo orgánico, pero sigue teniendo full calorías y no es lo más sano o lo más fit para consumir. Entonces el sello muchas veces, sí, es un buen indicador, pero muchas veces también puede ser utilizado como herramienta de marketing. Entonces sí, es orgánico, pero dentro de las cosas orgánicas no es lo más sano. El céler y me encanta con el hummus, con la crema de garbanzo en las meriendas. Es buenísimo. Bien, los rábanos me fascinan. Los rebanos con la mandolina finititos en las ensaladas son buenísimos. La zanahoria también tiene mucho betacaroteno, que es un gran antioxidante. Me gusta rallarla en las ensaladas, en guisos. A la bebé le encantan con palitos de, los hago palitos y los como con crema de garbanzo y también me fascina. Amo estos pimendoncitos chiquitos. Yo los coloco en el horno con un poquito de chili powder, con ajo y quedan súper ricos. El pepino me fascina. Me gusta que esté durito. Tóquenlos antes de comprarlo. Cuando están así medio aguados, guácala. Y mientras más pequeños así, mejor. Eso en líneas generales con los vegetales aplica. Cuando ven un vegetal que está demasiado grande, generalmente tiene como que mucha agua y menos sabor. Y a veces cuando están en tamaños más pequeñitos, está más concentrado el sabor. Pocas veces les muestro la batata blanca, que la batata es la sweet potato, batata boniato, camote. Generalmente la compro anaranjada, porque tiene más antioxidantes. Pero también está la batata blanca, que también se consigue mucho en Latinoamérica. Ambas son muy buenas. Esta tiene un sabor un poquito distinto, pero también es bien sabrosa. Voy a llevarme de las dos. Y en esta sección están las cosas que le dan sabor a la comida. Como por ejemplo, el ajo porro o puerro. En mi nevera no falta. Siempre tengo muchísimo ajo porro, porque le da un sabor espectacular a todo. O sea, si tú quieres que algo te sepa bien, salteale un poquito de ajo puerro. Te garantizo que el sabor llega a otro nivel. ¿Qué más le da sabor a la comida? El cilantro. Hay gente que odia el cilantro. El cilantro es un alimento que o ama o odia. Yo amo con locura el cilantro. Y el cebollín o cebolla en rama también es fundamental para darle buen sabor a la comida. Alimentos súper sanos que no me gustan. Las coles de Bruselas. Uy, no. Mi mamá, mi suegra, todo el mundo ha intentado que me gusten. Me las preparan de distintas maneras, pero no. No puedo con ellas. No me gustan ni las coles de Bruselas, ni las berenjenas. Y por eso no las ven casi en mis canales. Y son buenísimas. Buenísimas, por eso yo casi no las pongo ni en mi Instagram, ni en mi YouTube, ni nada. Porque nunca las como, no me gustan, pero son muy sanas. Lo que sí me encanta es la uyama, calabaza o zapallo. Hay distintos tipos. Todos son buenos. Son de carga glucémica baja. Eso quiere decir que no se eleva tanto glucosa en sangre, azúcar en sangre cuando lo comes. Y es decir que la respuesta de insulina va a ser menor. Y esto te ayuda a mantenerte en forma y mucho más sano. Me gusta más que todo al horno. Conserva mejor el sabor. O en sopa. Y la hago en sopa. Hierve la uyama con un poquito de agua o caldo de vegetales y luego lo licúa. Sin crema, sin leche. Especia, sal rosada y queda súper rico. Si tú comiste mal el fin de semana y el lunes te amaneces así medio hinchado, come espárrago varias veces al día y toma bastante agua. El espárrago tiene un efecto diurético. Te va a hacer botar el exceso de líquido. Otro superalimento es el aguacate. Muchos no saben que el aguacate es bien alto en fibra y además tiene mucho potasio. Además que aporta grasas buenas. Y las grasas buenas son fundamentales para mejorar nuestro ambiente hormonal, para mejorar sensibilidad a la insulina. Y esto nos permite quemar grasa con más eficiencia. Y las grasas también son una fuente de energía. Al igual que los carbohidratos. Así que ténganlo en cuenta. Un tip es que cuando agreguen aguacate a su ensalada no agreguen aceite. Porque te puede sobrepasar en las calorías. Entonces yo cuando como aguacate no agrego aceite a mi ensalada o a mi comida. Si voy a aderezar la ensalada y agregué aguacate, le agrego más que todo vinagre, mostaza y especias. Esta etiqueta, quien no conoce mucho sobre nutrición, la Valeria, va a decir, oh no tiene azúcar añadida. Son puras frutas. Tiene vitaminas. Porque eso es típico. Le ponen cuantas vitaminas. Tiene. Hacen highlights de las mejores cosas. Pero lo que te vas para atrás. 8 onzas, que no es mucho. Tiene 150 calorías. Y 30 gramos de azúcar. Eso es muchísimo. Y viene de pura fruta, sí. Pero son bastantes calorías y azúcar para hacer una bebida tan pequeñita, además. Y generalmente el jugo lo acompañan con una comida. Esto no es una comida como tal. Por eso es que la fruta siempre es mejor comerla. Que tiene la fibra. Que la fibra va a hacer que te llenes. Aquí estás tomando demasiada fruta en un vaso. Entonces este tipo de jugo yo no lo recomiendo. Vainitas. Ustedes saben que me encantan. Es el vegetal que generalmente incluyo en mis almuerzos. El brócoli. Es uno de los alimentos más sanos que hay. Tiene un componente que ayuda en la prevención del cáncer. Tiene mucha fibra. Tiene calcio. Y tiene pocas calorías. Otras frutas que son mejores orgánicas. Son las uvas y las fresas. Y ambas en mi casa no pueden faltar porque a mis hijas les encantan. Las frambuesas tienen muchísima fibra. Y los blueberries tienen muchos antioxidantes. Los frutos del bosque son muy muy saludables. Ya terminé las compritas de las verduras y frutas. Y ahora vamos a comprar todo lo demás. Un tip que no falla. Es que si quieres que tu compra sea bien sana. Quédate por los perímetros externos del supermercado. Porque generalmente en la parte de afuera. Antes de entrar a los pasillos están los vegetales y las frutas. Luego en la perpendicular. Por afuera también están las proteínas. Y luego están los huevos. Y todo lo demás. Y bueno, así va. Por la parte de afuera. Y eso es en casi todos los supermercados. El veneno. Las cositas pecaminosas están en los pasillos. Cuando entramos a los pasillos. Pero bueno, igual no se pueden evitar. Porque hay ciertas cosas que conseguimos sanas allí también. Pero ahí es cuando uno tiene que afilar el ojo. Cuando está en los pasillos. Aquí podemos encontrar decenas de diferentes tipos de avena. Que si con sabor. Que si con canela. Que si con no sé qué. Generalmente cuando tienen un sabor. Tienen azúcar añadida. Entonces tienes que irte siempre a la lista chiquitita. Por si acaso. ¿Ven? 12 gramos de azúcar. Entonces lo mejor que podemos hacer es irnos por lo que diga regular. Y en lo regular vamos a ver que es cero azúcar. ¿Ven? Cero azúcar. Y tú le puedes dar el sabor que quieras a tu avena. Le agregas canela. Le agregas pedacitos de manzana. Arándanos. No necesitas agregarle azúcar para que sepa bien. Puedes endulzar con un poquito de stevia si también quieres. Así que bueno. Ojo pelado con eso. Las granolas. Hay unas mejores que otras. Yo compro una que solo consigo en Amazon. Que es de baja carga glucémica. Que no tiene azúcar. Que es hecha con polvo de clara de huevos y semillas. Entonces no contiene tantas calorías como estas que están aquí. La mayoría de las granolas en muy poquita cantidad tienen muchas calorías. Por ejemplo. Esta tiene 210 calorías en media taza. Media taza es bien poco. Y 14 gramos de azúcar. Y recuerden que no es lo mismo sano que fit para perder grasa. Uno de los primeros videos que yo les hice en mi canal. Fue sobre distinguir entre comer para mantenerse y comer sano. Y comer para perder grasa si es la meta que están buscando. Entonces a veces se confunden. Y dicen. Ah, esto es sano. Me lo puedo comer. Y se estancan. Algo puede ser sano y puede también sabotearte. Y también depende de la proporción y la constancia con la que te estás comiendo algo. Pero hay que estar bien pendientes de no caer en la zona de comodidad. Si quieres seguir evolucionando. Si quieres alcanzar una meta muy específica. A veces flexibilizamos demasiado la alimentación y nos estancamos. O no alcanzamos las metas. Ahora. Si tú estás buscando aumentar masa muscular. La granola es un buen complemento para tu alimentación. Para tener calorías disponibles rápido. De buena calidad. Y con bastante carbohidrato para reponer reservas de glucógeno. Entonces depende de tu meta la granola te puede ayudar. Pero si tú quieres mantenerte o definirte o perder grasa. No te la recomiendo. Yo no tomaba mucho macha hasta que mami me fue a visitar a la casa y lo empezó a preparar. Y bueno, me antojé. Al principio arrugé la cara porque tiene un sabor muy fuerte. Y siempre lo había probado como que una vez y no. Porque me lo tomaba caliente. Y caliente sabe a rayos. No sé. Si te gusta, te felicito. Pero a mí no me gusta. Y mi mamá fue a la casa ahorita y lo empezó a preparar frío. Y la primera vez no me gustó. Pero después me quedó allí y lo preparé. Y bueno, la agarré como el gusto. Y la macha es sencillamente té verde súper concentrado. Y el té verde tiene muchísimos beneficios que ya ustedes deben conocer. Porque se ha propagado por todos lados. Pero te ayuda en la pérdida de grasa. Tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas, de rejuvenecimiento. Entonces bueno, si puedes incluirlo dos veces al día es excelente. Yo me voy a llevar. Me tengo que apurar porque yo normalmente me tardo haciendo la compra. Y tengo a mi prima con la bebé en la casa. Y ya se debería ir. Ya es hora de ir. Estoy aquí. Estos aceites que están aquí como el de canola, el de maíz. No me gustan en lo absoluto. Prefiero el aceite de aguacate en la ensalada. O el aceite de oliva. O el aceite de coco para cocinar. El que no es refinado. De todas estas salsitas. Siempre prefiero la mostaza. La mostaza tiene poquitas calorías. 5 calorías si no me equivoco por cucharadita. No contiene grasa ni contiene azúcar añadida. La mayonesa tiene muchas calorías. 90 calorías, 100 calorías por cucharada. Por la cantidad de aceite vegetal que tiene. Aceite de maíz normalmente. Y la salsa de tomate o ketchup que saben que me encanta. Muchas veces tiene azúcar. Aquí en este país, gracias a Dios. Vienden una que no tiene azúcar o mucha menos azúcar. Entonces con este yo me doy un gustito. Pero la regular, les aviso que tiene azúcar. Me tengo que apurar, me tengo que apurar. La stevia yo no la compro acá. La stevia la compro en Whole Foods. La marca de Whole Foods que es 365. Que es puro extracto de stevia. No tiene más nada. Porque la stevia esta que ustedes ven. Todas estas marcas de stevia que vienen en sobrecito. Tienen otra cosa aparte de la stevia. Y saben que por ley, los ingredientes tienen que ir en orden por peso. De lo que más tiene va primero. Y aquí podemos ver que de primero está la dextrosa. Y luego es que viene la stevia. Que quiere decir que tiene más dextrosa que stevia. Y la dextrosa es un azúcar simple. La maltodextrina también es un azúcar simple. Todo lo que termina en osa es azúcar. Entonces, no es de la mejor calidad. Y no son las mejores opciones. Por eso yo en mi stevia sí la compro en Whole Foods. La proteína animal. En este país siempre la compro orgánica. Si vives aquí te lo recomiendo. Estos me encantan porque son como unos... Pedacitos de pechuga perfectos. O sea, dos pedacitos de estos es mi porción generalmente. Y compro muslo para Abril y Luna. Que les encanta y es como más suave. Casi siempre compro mi pollo en Costco. Orgánico, me sale mejor precio. Pero bueno, no podía ir a dos supermercados hoy. Aquí pavito molido para las hamburguesitas. ¿Qué hacemos? Aquí está la sección de bebés. Luna no necesita nada. Pero estas son las galletitas que a mí me encanta darle. Y a ellas les fascinan. A todos estos pasillos de snacks no entro. Porque la fuerza de voluntad, mis amores, es limitada. Y a veces uno sencillamente tiene que evitar la tentación. De esto yo no compro. Todos los amores, así sean de pavo, tienen mucho sodio y son demasiado procesados. Miren esto. Dos onzas, 56 gramos. Eso es nada. Tiene 450 miligramos de sodio. Y la lista de ingredientes de esto es larguísima. Y es puro pavo, pero es larguísima. Entonces no es puro pavo. Es pavo o pollo mezclado con un montón de cosas y aditivos y azúcar. Y nada saludable. Entonces eviten esto. Además que es caro. Es preferible que compren pollo o pavo. Lo horneen, lo rebanen o lo desmenucen y lo tengan en la nevera. O compren pavo horneado, sin sal y se lo rebanan allí mismo, que es lo que yo hago. Esto yo no lo compro. Ni para mí, ni para Abril. ¿Por qué? Porque no es sano. Y yo sé que es fácil y es práctico. Pero realmente si es algo que consumes todos los días, es preferible evitarlo. Ahora, si de 1000 en 100 te comes un sanduchito y le agregas de eso, no pasa nada. Pero si es algo que comes todos los días, entonces vete por una mejor opción. Esta leche de coco y almendra es tan buena. ¡Tan buena! Los huevos, bueno, preferiblemente si son orgánicos. Si no, tampoco te des mucha mala vida. Porque tampoco podemos cambiar nuestra realidad. Yo en Venezuela no conseguía los huevos orgánicos y comía los que habían. Y estaba sana. Pero bueno, aquí que tengo la opción de comer los huevos orgánicos, lo hago. Si los puedes conseguir de pastoreo, mejor todavía. Pero bueno, cada quien se arropa hasta donde le da la cobija y compra lo que puede conseguir. Yo les estoy dando las múltiples opciones. Yo aquí tengo la económica, 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 que no es orgánico. O los que son orgánicos cuesta un poquito más. Entonces yo me voy por el orgánico. Estas son las claras de huevo que yo compro cuando quiero comer pura clara. Bueno, ya estamos terminando. Voy a comprar un yogur para abril y luna. Y unas compotitas y listo. Estas compotas prensadas al frío. Solo tienen fruta, no tienen aditivo. The ones on the farm son excelentes. Y de yogur me gusta el yogur griego. El yogur griego tiene el doble de proteína que el yogur regular. Es la mejor opción. Parcialmente descremado o descremado. En el caso de los bebés, es preferible que sea entero. Porque ellos necesitan la grasa. Alejen esta tentación de mí. Yo no como queso porque a mí no me cae bien la lactosa. Y bueno, siento que cuando como queso, pues no me veo como me quiero ver. Cada cuerpo es diferente. Yo lo evito, pero lo compro. Porque Andy come. Yo a Abril le doy queso. Ella ama el queso. Bueno, yo no lo consumo. Me siento mejor sin él. No me inflamo. A mi nivel digestivo estoy mejor. En composición corporal también. Pero como les digo, en mi casa, Andy y Abril se comen su quesito. Abril en su sanduchito con pan 100% integral. O en el huevito. O bueno, yo les doy queso. Con moderación, pero comen queso. No hay nada de malo si te gusta tu quesito. Pero con moderación. Cada cuerpo es diferente. De repente tú me dices, no, Sachi, estás loca. A mí me queda súper bien el queso. Bueno, perfecto. Si está adecuado tu alimentación, no hay problema. Pero al igual que los huevos y la proteína, es preferiblemente que sea orgánico. Pero bueno, ya voy a pagar. Y luego viene la parte súper fastidiosa que es acomodar toda la compra. Comer sano cuesta, sí cuesta un poco más. Pero vale la pena porque estás invirtiendo en tu salud. Y a la larga te ahorras plata que podrías gastar en medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, con doctores que te ayuden con el sobrepeso. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y si se fijan, yo no gasto en muchas cosas procesadas. Hay gente que gasta mucha plata en chucherías. Entonces yo invierto un poco más en las proteínas. Trato de elegir ciertas cosas orgánicas. Y bueno, de cierta manera economizo cuando, no todo lo compro orgánico. Y me alejo de las tentaciones, de las cereales de caja, de todas las, de las granolas, de las chucherías, de los chocolates, de las papitas, de todas las cosas sugar free, no sé qué, no sé qué, de miles de cosas que son súper procesadas. Yo eso lo minimizo y me baso más que todo en la comida natural. El 80% de lo que como es natural. Necesito ayuda porque esto de comprar, grabar y explicar al mismo tiempo. Oh my God. Estoy perdida. No consigo mi carne. Siempre me pasa eso. Me faltaron algunas cositas por comprar. La carne la compro generalmente grass fed, que significa que fueron vacas alimentadas solo con pasto. Y orgánica para que estara segura que no hayan sido tratadas con hormonas ni con antibióticos. Entonces la compro molida o en lomito. Pero comemos carne un par de veces a la semana. El pescado también, palmón, que tiene bastante omega 3 o pescado blanco cualquiera. Eso generalmente los compro en Whole Foods. Si quieren que haga una parte 2 ahora en Whole Foods, donde hay cosas aún más green y healthy, hay miles de opciones y cosas que pueden descubrir, déjenmelo saber. Puedo hacerles otro video igual a este, pero en Whole Foods y mostrándoles cosas que quizás ni sabían que existían. Y bueno, no sé, como para tener una parte 2. Díganme si es algo que les interesa o si con este video fue suficiente para aprender lo que querían aprender. Voy a meter todas las compritas en el carro. Así que bueno, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus preguntitas abajo. Y nos vemos en un próximo video. Los quieren. Bye. Chau.